Una vez creado el sitio, una vez configurada la codificación de una manera adecuada, podemos empezar a guardar ya nuestros documentos, pero a la hora de guardar nuestros documentos también tenemos que ser muy precisos y decir de forma exacta en el sitio en que lo queremos guardar. Por ejemplo, yo he creado dos sitios, por lo tanto tenía dos carpetas de trabajo, una que era explicación y otra que era práctico. Habíamos quedado en que explicación se iba a usar para, por así decirlo, ir conociendo poco a poco el funcionamiento del programa y práctico iba a ser, por así decirlo, la plasmación vistosa o el arte final de todo lo que es ese trabajo teórico que hemos ido haciendo en esa especie de borrador que será el sitio explicación. Por lo tanto, si yo quiero empezar a guardar este documento y estamos con la explicación, no lo podré hacer dentro de la carpeta práctico, sino que me tendré que ir al sitio explicación y automáticamente, cuando yo le dé a guardar el archivo, me lo va a guardar dentro de mi sitio. Entonces, archivo, guardar con, y veis, estoy en explicación y aquí viene sin título 1. Bueno, pues en este, por ejemplo, le podemos llamar, si va a ser nuestra página de inicio, lo llamaremos index. Y siempre evitaremos la alternancia a la hora de guardar entre mayúsculas y minúsculas, evitaremos las señas, evitaremos las cedillas y evitaremos el espacio entre caracteres. Si yo quisiese, por ejemplo, poner index, index 0,1 y separar el 0,1, tendría que meter un guión bajo, 0,1. En este caso lo vamos a dejar como index, me aseguro que estoy en la carpeta explicación y le doy a guardar. En el mismo momento en el que yo lo voy a guardar, ese documento HTML me aparece ya en la carpeta de mi sitio y aquí en la parte superior, donde antes era sin título 2 o sin título 1, ya me aparece el nombre de index. Importante, si yo por ejemplo aquí pongo, primera explicación, me voy a dar cuenta de que a la derecha de index aparece esa especie de asterisco. Ese asterisco lo que me está indicando es que los últimos cambios que yo he realizado no han sido guardados aún. Por lo tanto, si yo voy y hago comando S o control S si estoy en PC, veis, estoy guardando los últimos cambios y ese asterisco desaparece. Yo podré tener aquí en pantalla varias páginas, por ejemplo, archivo nuevo otra vez, ya sabéis, documento HTML, crear y fijaos como tengo index y sin título 2, son pestañas que si yo pincho en una o en otra me van a mostrar el contenido que tienen en lo que es mi lugar de trabajo. Aquí sin título 2, pues nada, archivo, guardar como, guardar como, aquí, o control mayúsculas S, comando mayúsculas S si trabajamos en Mac. Y a este, por ejemplo, le puedo llamar tipos guión bajo, ya sabéis que si voy a separar la palabra, necesito unirlas mediante un guión bajo y veis que no alterno mayúsculas ni minúsculas que no tengo eñes, que no tengo tildes y que tampoco tengo cedillas. Le voy a guardar y como podéis observar ya tendré mi index mis tipos de enlace, por ejemplo, yo voy a llamar tipos de enlace. Otra vez me encuentro aquí con ese asterisco que me indica que el último cambio que he hecho aún no se ha guardado comando S o control S y lo guardaría. Si yo quiero cerrar pues tan sencillo como pinchar en esa X o bien control W o comando W. Al yo cerrar todos los documentos que tenía abiertos en pantalla si yo quiero volver a abrir uno puedo hacerlo bien a través de abrir un elemento reciente en la pantalla de bienvenida veis tipo de enlace o index o también lo puedo hacer desde archivos doble clic en index y doble clic en tipos de enlace. hasta aquí cómo podemos crear un documento cómo lo guardamos cómo sabemos si hemos guardado o no los últimos cambios realizados cómo podemos cerrarlo y cómo lo podemos volver a abrir.